Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. Hoy conversaremos con Juan Sebastián Marroquín, seudónimo de Juan Pablo Escobar, hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien se convirtió en el líder del cártel de Medellín, el narcotraficante más poderoso de Colombia y el más buscado en la década de los 90. Muchas gracias por recibirnos en este día. Muy bien, un gusto estar acá contigo. Igualmente para nosotros que nos permitas esta conversación contigo. Quisiera comenzar preguntándote si para ti fue difícil reencontrarse con la identidad de Juan Pablo Escobar cuando ya habías adquirido esta identidad de Juan Sebastián Marroquín. Pues me parece que sí fue difícil porque fue un trámite en el que tuvo que pasar mucho tiempo el prejuicio que nos rodeaba como familia, sin duda que fue el primer detonante que nos ayudó a tomar la determinación de cambiar la identidad, que de ninguna manera debería interpretarse como una renuncia al parentesco o al amor que teníamos por nuestro padre. Sin embargo, entendimos que ese cambio de identidad fue una herramienta que nos permitió recuperar ese derecho a la vida y ese derecho a la libertad que no teníamos con el apellido original. ¿Por qué pasas, bueno, entiendo que adquieres este apellido de Marroquín igual que junto con tu familia y en algún momento de tu vida decides otra vez volver a que la gente te reconozca como Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar? ¿Por qué decides recobrar otra vez esa identidad que ya habías tratado de dejar un poco atrás? Bueno, de hecho nosotros no fue una decisión personal, simplemente de repente vivíamos en la Argentina con otra identidad, yo era un docente universitario, ya me había graduado como diseñador industrial y de repente un día cualquiera llega la policía con las cámaras de televisión al lado y nos ponen las esposas y nos acusan de delitos que nunca habíamos cometido. Eso hace que nuestra identidad como tal pues quede expuesta pública y mundialmente y nos hace imposible pues continuar en el anonimato que habíamos buscado. A raíz de esas circunstancias estuvimos en la cárcel siete años de procesos judiciales en Argentina que finalmente desembocan en que la Corte Suprema decreta nuestra inocencia de todos los cargos, sin embargo pues en el medio de todo eso ya no tenía sentido pretender pues seguir viviendo en un anonimato que era imposible sostener y eso es lo que hace que finalmente pues yo decida hacer un documental que se llamó Pecados de mi padre donde me acerco a las víctimas a pedirles perdón con mucho respeto por lo sucedido y después de ese momento pues ya no tenía sentido seguir viviendo en esa oscuridad. ¿Por qué sales en contra de la versión oficial que han dado las autoridades que afirman que tu padre había sido asesinado en un operativo militar? ¿Tú manejas otra versión de lo que sucedió? Yo manejo la versión real, no es que maneje otra versión, simplemente la versión real que yo sé que es incómoda para el establecimiento colombiano y quizá para otros establecimientos porque si tú le preguntas a los norteamericanos ellos fueron los que supuestamente lo mataron y si le preguntas a los colombianos fueron las autoridades colombianas la realidad es que yo conozco que ninguno de los dos fue fue un grupo de mafiosos que eran los Pepes que tenían la connivencia y la ayuda de las autoridades estadounidenses y colombianas pero que de ninguna manera participaron en el operativo en el que mi padre finalmente decidió quitarse la vida porque así fue como sucedieron los hechos mi padre durante más de 10 años fue el hombre más buscado del mundo y nunca lo encontraron porque él sabía que lo encontrarían con el teléfono así como él había encontrado muchos de sus enemigos por esa vía y ese día él llamó más de 7 veces a nivel personal con su nombre y con su voz eso indica que mi padre quería ser encontrado un hombre que toda la vida me enseñó no utilizar el teléfono imagínate si ese día lo usaron más de 7 veces y a conciencia de saber que está llamando a un hotel militar ¿cómo salvas tu vida después de la muerte de tu padre? pagando por ella nos sentó a entregar absolutamente todo lo que mi padre nos había dejado como herencia sean propiedades, obras de arte, dinero en efectivo automóviles, motocicletas de todo tipo de vehículos y aeronaves todo lo entregamos no solamente a los enemigos de mi padre que vinieron a quitarnos todo a punta de pistola sino a las autoridades también que se llevaron el resto con tristeza porque no repararon a ninguna víctima con ese enorme caudal de dinero que se llevaron ¿de alguna forma es decir que todo el dinero que hizo tu padre dedicado a este negocio se perdió después de su muerte? ¿ustedes se vieron? sirvía para financiar su muerte de hecho paradójicamente esa gran fortuna que él amasó terminó sirviendo para financiar durante años a aquellos que lo buscaron para matarlo y cuando él muere pues se acercan todo este grupo de ahora los nuevos y grandes bandidos de Colombia decirnos pues vamos a recuperar todo el dinero que gastamos en matar y perseguir a tu papá y pues que puedes negociar y no puedes negociar simplemente te toca decir que sí a todo lo que te digan haces lo que sea con tal de salvar tu vida ¿tu padre te heredó de enemigos? todos los peores de Colombia platícame un poco Sebastián ¿cuándo te diste cuenta de quién era realmente tu padre? ¿eras niño? ¿qué veías cuando eras niño? ¿cómo era vivir en esa familia? mi padre me dijo cuando yo tenía 7 años más o menos había muerto ya el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla bajo sus órdenes y huimos a Panamá en virtud de esa persecución que se desató contra la familia y ahí mi padre me dice mi profesión es ser bandido a eso es a lo que yo me dedico por supuesto con 7 años no tienes una comprensión absoluta del significado de la palabra bandido y de cuánto implica y qué significa para Colombia para tu familia y para el mundo que tu papá sea quien elige ser quien te dice así tan abiertamente y no estás preparado como niño para dar una respuesta al respecto sobre todo de un hombre que te da todo su amor te da todo su afecto te da buenos consejos y que por lo menos al interior del hogar se comporta como un buen padre y como una buena persona ¿y cómo era para ti ser su hijo? ¿tú vivías como una familia normal? ¿o si notabas de niño? ¿algo diferente? ¿vivías en medio de muchos lujos? había muchos lujos sin duda que yo notaba que estaba mi vida iba por encima de la media tenía muchas cosas que otros niños no tenían y la gran cantidad de lujos de excentricidades en las que estábamos pues de las que estábamos rodeados sin duda que me diferenciaba del resto y me hacía vivir una vida de película de fantasía que tampoco duró muchísimo tiempo y esto es lo que yo me ocupo de comunicarle digamos a la juventud de que se entienda que esa gran fortuna que mi padre amasó como tal pues no fue una fortuna que él pudo disfrutar a plenitud y al contrario fue una fortuna que le trajo muchísimas desdichas no solamente a él como persona sino a toda su familia y a todo un país con lo cual pues esa la manera como algunos jóvenes pretenden mirar la vida de mi padre como una vida exitosa como una vida poderosa como una vida quizá hasta digna de ser imitada pues justamente lo que yo invito es a la juventud a que lo mire con otros ojos y a que entienda que el verdadero legado de esta historia son justamente lecciones que nos dejan para no repetir tu padre te dice alrededor de los siete años que él era un bandido empiezas tú tal vez a ser más consciente de la realidad que vivías pero ya desde que él te dice esta información y que tú vas viendo que vives entre guardaespaldas que vives de cierta forma me imagino que era común que vieras armas también totalmente todo el tiempo ¿cómo vas desarrollando tu vida y tu adolescencia sabiendo quién es tu padre y empezando a cobrar más conciencia bueno los medios ya informaban de quién era el gran Pablo Escobar bueno pues había digamos una diferencia entre las noticias que se publicaban y las noticias que mi padre nos relataba al tiempo que veíamos el noticiero en la cotidianidad era como conocer dos colombias una era la que la colombia que se hablaba públicamente y otra era esa colombia subterránea que él manejaba y que él conocía y tristemente era común para mí ver los noticieros con mi padre y escucharlo decir esta bomba la puse yo esta no la puse este candidato si tuve que ver con su muerte o no o este secuestro entonces era como una ver ese contraste de las verdades absolutamente entre comillas publicadas contrastadas con esa realidad que él también muy crudamente pues nos mostraba desde su lugar el hombre estaba lleno de excusas para la violencia yo siempre fui una persona que lo invitaba a que a que encontrar un camino alternativo yo sabía que toda esa violencia que él generaba era su primer víctima yo como hijo porque era su talón de Aquiles era lo único que a Pablo Escobar le dolía podía destruirle todos sus aviones su zoológico y propiedades y Pablo Escobar no se iba a inmutar pero si me tocabas a mí o a mi hermana o a mi mamá ahí sí le estabas tocando un punto débil a él entonces cada acción violenta que él desarrollaba siempre venían unas consecuencias graves ni siquiera contra él primero contra su familia y eso quizá me hizo también generar una conciencia muy clara de las consecuencias de sus acciones en el día a día le pediste a tu padre que dejara el negocio siempre le pedí que dejara la violencia no sé si el negocio porque yo lo que quería era que él encontrara un camino de paz frente a esta violencia que nos estaba rodeando que nos estaba carcomiendo a todos como familia y como sociedad y que justamente había despertado una persecución feroz por parte del Estado colombiano que quería destruir todo lo que tuviera olor a Pablo Escobar y mi invitación para él fue eso y yo creo que lo único que logramos con esa presión familiar tanto mi madre y yo fue que él se entregara a la cárcel de la catedral cuando finalmente hizo un acuerdo con el gobierno del presidente César Gaviria y eso fue lo máximo que logramos con ingenuidad pensamos que pagaría su deuda con la sociedad que pasaría muchos años ahí pero bueno él desperdició esa gran oportunidad que le dio Colombia para pagar la deuda con esa sociedad vivir en el negocio de la droga de alguna manera provocó tentación de ti hacia ella hacia probarla tu padre te daba a probar la droga no mira que paradójicamente yo me crié en un contexto en el que todos mis guardaespaldas y personas muy cercanas a mí eran asiduos consumidores de droga y casi que yo pues imposible negarlo yo nací en el epicentro del narcotráfico de la historia de Colombia para mí acceder a la droga quizá era mucho más fácil que para cualquier otro niño en Colombia y difícil imaginar un niño más rodeado de drogas que yo en ese mundo para eso creo que mi padre implementó una estrategia que yo hoy valoro fue que me educó muy temprano y desde el amor frente al tema de las drogas me hizo consciente me las puso arriba de una mesa y me dijo cuáles eran las consecuencias y los efectos de cada una de ellas y me ayudó a identificarlas me reconoció incluso que las había consumido en su totalidad excepción de la heroína me dio lo que para mí fue una clase única pero magistral sobre el tema de las drogas y me previno frente al consumo y me compartió una frase que nunca olvidaré pues creo que tiene un enorme significado sobre todo viniendo de uno de los narcotraficantes por lo menos más publicitados del siglo pasado y ese valiente es aquel que no la prueba hablándome acerca de la droga de la cocaína de todas en general así que creo que esa educación temprana tuvo una influencia muy positiva en mí y me liberó por supuesto de toda la curiosidad que despierta ese mundo prohibido de las drogas entendiendo esa prohibición como el mayor incitador al consumo por todo aquello que te prohíben pues es algo que te despierta curiosidad y que quieres descubrir que es entonces cuando mi padre hace esa conversación conmigo la tiene y me libera de esos prejuicios pues prácticamente me quita la curiosidad y me mantiene al margen de esas circunstancias y elegí yo recién probar la marihuana a los 28 años es decir más de una década después de que él fallece con lo cual soy un gran defensor de la educación temprana de los chicos para que conociendo de cerca el drama de las drogas pues como a mí que estuve tan expuesto a esa tentación me fue muy útil tener esas herramientas desde el amor y no desde el reproche para tomar las decisiones aceptadas y no caer en un mundo en el que para mí era muy fácil caer Sebastián y llega el momento en el que escribes este libro Pablo Escobar mi padre ¿por qué decides hacerlo? ¿de alguna forma escribirlo y la investigación que te hizo entender los motivos que tuvo tu padre para llevar a Colombia a una de las guerras más sangrientas que tuvo a lo largo de la historia? Mira este libro yo lo escribí por tres razones la primera fue la intención de darle a las víctimas el acceso a la información real de lo ocurrido no como con la intención de justificar el accionar de mi padre en absoluto sino simplemente presentando la información real y fidedigna que les permita a ellos conocer la verdad cuando tú conoces la verdad como víctima pues ese es uno de los principios y de los derechos a los que debes tener para comenzar a ser reparado no es una reparación total pero es parte de un proceso de reparación la otra intención que tuve concreta era dejarle a mi hijo un legado un documento de valor histórico para que nadie le echara cuentos acerca de lo que hizo y no hizo su abuelo en el pasado y en tercer lugar para mí lo más importante es dejar un mensaje inequívoco a la juventud de que esta es una historia que seguro que es digna de ser contada pero de ninguna manera digna de ser imitada creo que al final cuando le agradezco a mi padre en habernos mostrado a todos el camino que no hay que recorrer pues creo que soy directo frente a eso de que no es una historia que vale la pena pues imitar en ningún sentido por más de que series de televisión y otra manera de contar estas historias inciten a la juventud a querer convertirse en Pablo Escobar si de hecho hay varias series que de cierta forma muestran los lujos de estar inmerso en el mundo del narcotráfico apoyas esta ola que de cierta forma se ha puesto de moda más y más veces vemos más series y producciones relacionadas con el mundo del narcotráfico realmente si mi interés fuera de vender libros sobre la verdad pues si lo apoyaría porque me conviene mucho comercialmente el que quiera leer la verdad la encuentra en mi libro el que quiera ver las mentiras de la historia la encuentra en las series pero la realidad es que no estoy contento con esto no me opongo a que se hagan públicas series sobre la vida de mi padre lo que me opongo es a que se trate con semejante nivel de liviandad y de irresponsabilidad frente a los hechos que son verificables además y que no se pueden tratar de esa manera tan liviana porque la historia no sucedió como unos guionistas de Hollywood creen que sucedió creo que hay miles de víctimas que merecen un respeto absoluto y estas series están plagadas de tremendos errores que hacen de la historia completamente al revés de como sucedió dejan un legado una experiencia a la juventud completamente opuesto al que verdaderamente nos quedó a todos como sociedad y a mí como joven que elegí un camino alternativo y distinto al de seguir los pasos de mi padre yo no seguí los pasos de mi padre por la historia que vivía al lado de él y por las consecuencias de esa realidad pero si yo hubiese vivido la historia de mi padre como me la cuenta Netflix o Caracol Televisión seguramente si habría repetido esos pasos porque las lecciones que nos dejan ahí son contrarias a las que aprendimos finalmente Sebastián muchos esperaban que te convertieras de alguna forma en Juan Pablo Escobar el gran heredero del imperio que había construido tu padre después de su muerte tu padre te alentaba para que de cierta forma tomaras las riendas de este multimillonario negocio que él había construido mira realmente todos esperaban que yo me convertiera en ese Pablo Escobar yo lo llamo 2.0 y de hecho ese era el camino más fácil para mí ese era el camino que estaba marcado para mí pero yo nunca apoyé la violencia y el negocio de las drogas está estrechamente vinculado con la violencia por el prohibicionismo está directamente vinculado con la violencia entonces de ninguna manera yo ingresaría en alguna actividad en la que tuviese que mediar la violencia para poder ser exitoso en ella soy un hombre de paz aprendí las lecciones de vida lo tuve todo y fui dueño de nada mientras más dinero teníamos menos libertad y más pobres vivíamos entonces esa experiencia de ser millonario por esa vía de la ilicitud ya la tuve por cuenta de mi padre y nos trajo las consecuencias que aún hoy a 23 años de su muerte seguimos pagando y sigue pagando el país y siguen pagando sus víctimas y de ninguna manera pues me atrevería yo a repetir semejante historia sería insultar el legado de la vida misma y de la experiencia y sería contrario a mis principios como hombre de paz que soy has comentado que tu padre podría enviar en aquel momento a droga Miami sin mayor problema porque había diferentes agentes de la DEA corruptos que de cierta forma pues permitían el ingreso de este tráfico de droga ¿qué papel juega en tu percepción Estados Unidos en el negocio de las drogas? pues lamentablemente debo decir que hay una enorme complicidad entre el prohibicionismo y hay un enorme ingreso de recursos económicos no declarados que no pagan impuestos de los cuales pues los mayores beneficiarios han sido acusados de ser los latinoamericanos pero realmente el negocio de las drogas funciona de verdad es porque los carteles latinoamericanos son muy ricos pero son los más pobres de la línea del narcotráfico los más ricos son los carteles de los que nunca se habla ¿alguna vez escuchaste hablar quién es el jefe del cartel de Miami de Nueva York de Los Ángeles o de Chicago? pareciera que no pareciera que eso es un fenómeno que se da solamente de la frontera hacia el sur hacia abajo y entonces el juego queda sin cabeza queda céfalo parece que los narcos colombianos fabrican la droga en Colombia se la llevan para Estados Unidos y se la compran ellos mismos y se la fuman ellos mismos así no es el negocio el negocio es que los norteamericanos compran la droga a todos los carteles de México de Colombia y de cualquier país que te puedas imaginar pero esa droga la quintuplican porque la cortan el narcotraficante lleva un kilo de alta pureza y el narcotraficante gringo convierte en 5 hasta 8 kilos con ese mismo entonces le paga 20 o 30 mil al latinoamericano pero hace 200 o 300 mil con el kilo que se queda y ese dinero nunca abandona Estados Unidos por decirte algo también sucede en Europa en Asia en todas partes no es una cuestión anti norteamericana simplemente es una cuestión que involucra actos de corrupción de muchas agencias tanto de las norteamericanas como de muchas otras imagínate el mundo después del 11 de septiembre como se incrementaron los controles de manera dramática hoy nos hacen quitar los zapatos para viajar a cualquier parte y la droga subió el precio o faltó en las calles no sigue pasando es decir que la ven pasar y la dejan pasar entonces yo creo que hay una enorme hipocresía que rodea este negocio y que muy cómodamente tienen llenos de dólares a los norteamericanos y que las usan para sus fiestas y demás mientras aquí los usan para financiar las masacres la diferencia es que el dinero de la droga en Latinoamérica se usa para financiar la violencia y allá para financiar las fiestas hablando yo un poco más sobre la actualidad aquí en México tenemos un reconocido narcotraficante que es el Chapo Guzmán hoy en día se encuentra preso después de que había escapado en diferentes ocasiones de la cárcel ¿qué opinión te merece? ¿su fuga o su historia de alguna forma te recuerdan a la de tu padre? yo creo que son culturas y personas distintas épocas también que han cambiado yo lo único que creo que con todo respeto por el personaje y por los hechos lo que serviría es para reflexionar que no ha cambiado nada la historia que ese contexto prohibicionista lo único que nos está garantizando es la reaparición sistemática de personajes como Pablo Escobar con la capacidad militar y económica para permear todas las estructuras del Estado y doblegarlo sea militarmente o a través de la corrupción o del miedo es una mezcla muy peligrosa entonces en realidad hoy es el Chapo mañana será Pepe Pérez no sabemos quién pero ese contexto prohibicionista es el garante de que personas como él estén de manera sistemáticamente en la sociedad con la capacidad de desafiar la democracia y eso es lo que habría que revisar esas reglas que están permitiendo y gestando la creación sistemática de narcotraficantes con las capacidades de desafiar esas democracias como las tuvo mi padre tu padre fue querido por pobladores colombianos porque de alguna forma él también les ayudaba con construcciones o arreglar situaciones que el gobierno no solucionaba y él por una época pretendió adentrarse en la política ¿qué crees que sería hoy de Colombia si no hubieran interrumpido la trayectoria política de tu padre? Pues yo creo que igual fue un gran error yo lo titulé en mi libro el capítulo Política su peor error fue la pretensión de mi padre de querer entrar a una mafia mucho más grande que la que él ya ha manejado ¿por qué digo una mafia? porque así se comportan y se manejan los políticos y porque a pesar de que él ya no está hoy pues así sigue viviéndose el mundo de la política como tal los narcotraficantes seguro que son hombres muy violentos que asesinan a hombres fríamente y a muchas personas con sus armas con sus decisiones igual lo hacen los políticos con sus firmas y con sus decisiones equivocadas entonces manejan un poder muchísimo más grande del que mi padre pudo manejar y sin duda mi padre terminó ocupando vacíos que había dejado el Estado colombiano las calles los centros de salud los centros deportivos los hospitales y las escuelas que el Estado nunca construyó porque se robaba ese dinero de la gente mi padre lo ponía su bolsillo y de algún punto pues las clases menos favorecidas de Colombia sienten una especie de gratitud y de adoración también por la figura de mi padre porque fue el único civil que se metió su mano al bolsillo y la llevó a los pobres mientras que otros políticos se robaban el dinero de ellos por supuesto esto despertó una gran envidia política de esa mafia y no tardaron en aparecer los ataques hacia mi padre y los señalamientos para desvirtuar su vertiginosa carrera que seguramente lo habría llevado a la presidencia de la república pero grave error de mi padre pensar hasta ingenuo que un hombre con semejante prontuario delictivo pues iba a poder tapar el sol con las manos ¿cómo recibiste la reciente votación del no al plebiscito por la paz que hizo la población colombiana a la negociación que habían hecho el gobierno de Colombia con las FARC? es una pena que los colombianos sigan con miedo a vivir en paz llevamos generaciones hace 52 años nuestro país está en guerra y la propuesta de los del no es cual 50 años más de guerra y de guerra fratricida además porque nosotros no estamos peleando contra una nación que nos está invadiendo estamos peleando contra otros colombianos por supuesto que yo no apoyo la violencia a la guerrilla en lo más mínimo ni sus ideas sin embargo soy amigo de la paz y me parece que es momento de hacer la paz con la guerrilla como es momento de hacer la paz con quien quiera hacer la paz porque es un bien supremo me da una pena que sinceramente el presidente haya elegido consultarle al pueblo si quería o no la paz yo creo que esa es una pregunta que no se hace quien no va a querer la paz y si hay alguien que quiera la guerra pues que se vaya solo a la guerra pero no que arrastre a todo un país a millones de personas a esa violencia descarada que hemos vivido durante años Sebastián brevemente al día de hoy ¿hay algo que te inquieta como Sebastián o hay algo que te inquieta aún más como Juan Pablo Escobar? Realmente con esta postura en la que pues yo he asumido mi vida me inquieta es el futuro de la humanidad frente a cómo va a abordar la problemática de las drogas porque veo que nos seguimos dando contra la pared como humanidad y sigan grandes defensores de ese prohibicionismo arcaico que lo único que nos ha traído es esta guerra y esta violencia guerra y violencia de la que México como nación tampoco es ajena y muchos países latinoamericanos no lo son y esto no es una responsabilidad ni de mexicanos ni de colombianos esto es una responsabilidad colectiva tan responsable es el que produce el kilo de cocaína como el que lo deja entrar a Estados Unidos o a Europa o a Asia y el que lo compra y lo distribuye hay una responsabilidad compartida en todo eso entonces yo creo que la manera de abordar el tema de las drogas en el mundo es una de mis grandes preocupaciones porque es una incitación permanente a la guerra y a la violencia y esto es algo que podría tratarse desde una visión mucho más inclusiva como lo es la salud pública yo no me imagino una comunidad científica de médicos recomendando el uso de ametralladoras para salir a combatir la epidemia del consumo de drogas en el mundo que hay hoy en día a mí me parece que es un disparate absoluto en el que venimos pues gracias a las ideas prohibicionistas de Nixon y desde la década del 30 que se viene aplicando esta historieta de que hay que seguir prohibiendo cuando en los 30 ya tuvimos el alcohol prohibido y más atrás hasta el café prohibido considerado como una droga entonces creo que la humanidad tiene que cambiar tiene que evolucionar y tiene que darle espacio a políticas que inviten a la no violencia y no que garanticen la violencia te agradezco mucho Sebastián por este espacio y por esta entrevista un placer conocerte y un placer tenerte en RT un placer es todo a mí muchas gracias a ti y a ustedes amigos gracias por su compañía nos vemos hasta la próxima entrevista chau